Bueno, Pelocito, Pelocito, estamos con un nuevo video. También. Hey, Marta, ¿verdad? ¿Y Marta? Mira, ¿dónde? No. Yo no me la marca para traer. Pobre tío. Esto es de techo. Eso no es tuyo. No, para mí. Vos vas a hacer la hija huevona. ¿Ya? Esa. Vos vas a hacer la huevona, la esta va a traer con el teléfono, esta va a ser tu nana. O, para este, la idea de esta serie de videos que vamos a hacer. Que se sientan así sin nada. Mira, yo como me he borrado, se siente. Sí, bueno, miren. Listo. La idea es de que ustedes son mujeres. Y este... Yo voy a ser el hombre. Y yo voy a hacer todas las cosas que casi a la mayoría de las mujeres no nos gusta que nos agregamos. O sea, los comportamientos de un hombre. O sea, ustedes tienen que hacer los comportamientos que no les gusta de una mujer. Ah, díganme ustedes, por favor. ¿Ya me entienden? Bueno, entiéndolo, cuando dicen. Echémoslo a uno rápido. A ver, ven, si ya es nuevo. O lo que pasa es que... O sea, voy a ir viendo el cálculo en la boca, porque como no andan nada, no andan con qué prender. Mirai, ¿y cómo le vas a poner a la joven? ¿Cómo te va a poner tu nombre? ¿Pero buscas tu nombre? ¿Qué nombre yo voy a hacer? ¿Federito? No. ¿Esta va a ser tu papá? Ah, el mío va a ser mi peluca también. Sí. Mi nombre va a ser... ¿Cómo se llama? Ah, Débora. Débora. Sí. Débora, cabezas. Bueno. Bueno, miren, ya les dije que ustedes tienen que hacer comportamientos de mujeres que a ustedes no les gusta algo de hombres. ¿Ya? ¿Qué? Ya está. No, no, no. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me muestro? ¿Puera mujer? Ajá. Papacito, mira lo que está. No, mamá. Tienes que coger la lana. No, por ejemplo, mira, por ejemplo, hay más más. ¿Qué quieres? Si no cambien. ¿Tampoco te va a quedar? ¿Tampoco te va a quedar bien? ¿Tampoco te va a quedar bien? ¿Tampoco te va a quedar los zapatitos del... Este no me lo hará tampoco, pero es el peor? Bueno, ya me lo hago. Bien, esto me... Me voy a hacer esto, para la mostrar. Bueno, mira. Entonces, también te vas a ir a bañar al río. Te vas a empezar a quitar la ropa. Y... ¿Y chulona? No, no chulona. Yo te voy a acostar, voy a vigiar, te voy a ir a escondir. Ah, igual que ayer. Pero la idea es que vos sos madre soltera. Tienes a tu hija, te levantabas, haces lo físico y vos la ves que solo vas en el teléfono y ya sabes lo que vas a hacer. A modo de hacer una, este, hay que interactuar, pero quizás... Pero no me pega, pues no me vaya a tapar. ¿Y por tu mal? No, pero cuando te... Solo vas ahí con el tic-toc-tac. Ah, no, sí. Y yo lo quiero, ay, chiquillo, por lo pan, por lo me pan, en chiquillo. Agarras este, un vocal, deshichos, paracillos, empiezas a quitar la ropa y el vigiante, y vos me besas. Y besas la ropa. Y solo en boxeerando con un... Ah, después te metes mucho en el teléfono. Bueno, entonces después vos me llamas acosadora y todo, la cuestión me... Va a reaccionar como cuando una mujer la está vigiando y ha descubierto al individuo. Entonces, este, de ahí me decís lo que me tienes que decir, luego este, llegas a tu casa, sales a, no sé, a vender o algo, siempre te sigo abusando hasta el final que me haces caso, y yo me convierto en el padrastro de su hija. Un padrastro. Y esta, como hija, después, haces todas las cosas, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a mandar nada? Ah, yo con el rojo. Vamos a buscar el escenario de abajo. Te pongo la pelota. Sí, vamos. No tienes rechazo a nadie. No. Mi vestido vas a dejar todo esto. No la vas. Y mira, no te pudiste rechazar esa barba. Sabías que ibas a actuar ahora. Me ha empezado a cantar mi personaje. Quizás que era una mujer de esas. De India, güey. Horrible. Debes te hubieras pasado tan que el cuchillo ahí. El cuchillo mataba, güey. Una mujer... Qué flaquita. Tanga, anda. Tanga, güey. Tanga. Te agarró muy en serio, papi. Pero va a acordar que son las actuaciones. No, nada de... Ah, espérate un golpe. Ya estoy por acá. O la panza me va a pasar. Vamos a... Vamos a... Digamos que va a amanecer ahorita. Viste que ya salga ese sol. Ahorita el camarón va a tomar una escena donde... Digamos que... No sé, algo donde mira un poquito oscuro. Ahorita va a amanecer. Va saliendo el voz de la puerta. Salís, agarras una olla. Es decir que cocinar. Estos son los elevantes. Se siente... Te dije que fueras a traer una silla. No te dije como es. No, pues no. Ah, Marta. Esa perecha. que me ponga pantalones y todas las cosas y a nosotros como mujeres no nos gusta Ahorita soy mujer yo y no me gusta Yo sé, entonces nosotros estamos dando un ejemplo Claro, hay algunas que les gusta que es ser sumisa a su hombre pero la mayoría no nos gusta eso Entonces vamos a dar ahí, vamos a hacerlo así a lo... basado en la realidad Ahora, sí tenemos claro que no todos los hombres ni todas las mujeres son iguales Pero solo esta es una actuación Yo voy a estar como una mujer normal Ahora si fuera mujer, fuera grande y perguera ¿Y por qué no te pusiste la gavacha? Ah, sí, la gavacha La gavacha, ay La chicha también, lo que te vas a estar bañando es necesitar un brasiel para cubrirte porque no vas a entrar Voy a traer un brasiel Ahorita vamos a iniciar con el video Así que nos estamos preparando Este es un, digamos detrás del celular por no decirlo dentro de la cama Vamos a tener cerrada la puerta Vamos a tener cerrada la puerta Voy a pedir que amarren estos perritos Amarrame estos perros, por favor Así que ahorita yo me voy a salir Vamos a esperar a que amarren los perros ¿Qué están haciendo cocina? ¿Cómo se llama esta techa? ¿Ah? Yo no sé ustedes si es chivirica Chivirica Traten, techo Techo Traten de no, este Osea no robaron mucho tiempo No, ahorita venía agarrándose País 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 Ahora si me voy a salir a la cuenta de uno Dos Permítame, todavía no dos hipótesis No No No